Justamente en mi calidad de candidata vengo a ponerme a disposición para hablar con las autoridades de la universidad en relación a la problemática que hoy atraviesa la universidad y que bueno, algunas han trascendido a través de los medios que tienen que ver con el presupuesto, que tienen que ver con los becarios de la investigación, que tienen que ver con, y esta es una muy buena noticia, la creación de la carrera de ingeniería en energías renovables y que necesitan del financiamiento para ponerlo en lo inmediato, en funcionamiento. Así que vengo a sumarme a esas buenas noticias, a ponerme a disposición para ocuparme de todas aquellas dificultades que atraviesa la universidad y en las que personalmente puedo contribuir. Y justamente, ¿cuál es el análisis que realizas sobre estas problemáticas? Mira, casualmente e independientemente del pensamiento que yo pueda tener, vengo a involucrarme y a instruirme de las personas que son las que lo están vivenciando. En ese sentido te daría una respuesta más completa con relación a lo que se converse hoy en esta reunión. No obstante, siempre pienso que al ser la universidad una institución muy importante en nuestra ciudad, junto al municipio y a la articulación lograda actualmente, todo lo que le pasa a la universidad es de nuestro interés y prioridad. Siento que con relación a la situación de presupuestaria y con relación a la situación de los becarios, más allá de la posición que ha tomado el Consejo, bueno, estamos acompañando y hay que apoyar y buscar las soluciones adecuadas. Desde ese sentido, reitero, vengo a ponerme a disposición. ¡Gracias!